Las batallas más trascendentes no son los pleitos con los otros. La batalla más definitiva es la que se da al interior de nuestras almas. Ciertamente en esta vida tenemos luchas internas que debemos afrontar como consecuencia de la confrontación entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre lo que somos y lo que queremos ser, entre lo que deseamos, necesitamos y decidimos. En esta definición el ser puede ganarse o perderse. Oremos. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesús, pido a tu Santo Espíritu ser luz y guía a mi mente, fuerza y sabiduría a mi voluntad. Discernimiento en mi corazón. Amén. Deuteronomios 20.4 Porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo, te dará la victoria sobre tus enemigos. Que Dios te bendiga siempre.